Este plan pertenece al Ministerio de Obras Públicas del Ente Contra de Ruta y lleva plantado más de 350.000 plantas y en este año tenemos como objetivo con una técnica de plantación a raíz desnuda implementar o plantar 60.000 especies más. Nosotros tenemos pensado que con un total de aproximadamente 200 personas plantar en un promedio mil plantas por día lo que van a ser un balance de dos meses y medio o tres alrededor de 60.000 plantas que se van a sumar a las anteriores plantadas que no significa que terminemos de plantar en esto sino que también vamos a continuar con plantaciones de diferentes especies envasadas, arbustivas y herbáceas en todo lo que implemente el plan de parquización de rutas. Ahora, Juan, estas 60.000 en un sector de la provincia o van a estar distribuidas en todas las rutas o alrededor de las rutas provinciales? Puntualmente tenemos que completar la traza de la ruta 7 autopista de las Serranías Puntanas. La intención es terminar la autopista de las Serranías Puntanas y continuar, por supuesto, con la autopista 55 Norte de los Comechingones, 55 Sur y todo el resto de las autopistas donde tenga injerencia el ente de control de rutas. Te pregunto como especialista, ¿es complicado el clima y la geografía de San Luis para conseguir especies que se adapten? Bueno, justamente nosotros ya dado la experiencia que venimos acumulando con todos los planes de parquización y forestación puntualmente, hemos logrado determinar que alrededor de 4 o 5 especies son las que realmente se comportan de buena manera y no tenemos que tener tanto cuidado sobre ellas. En ese abanico de plantas, estas especies puntualmente, como los álamos, en sus variedades de copa y piramidales, son las especies que más o mejor respuesta han tenido a la fertilización, a la plantación sobre todo y sobre todo a las inclemencias climáticas que tenemos.